Me encuentro con el subsecretario Jesús Díaz de Servicios Públicos, bueno, la limpieza y la preparación, ¿no?, de lo que va a ser, bueno, las bandas que se van a estar presentando el fin de semana, pero a vos te tocó más que nada tener el mantenimiento acá en el sector atrás de las vías, ¿no? Sí, hola, buen día. Sí, estamos preparando todo para el aniversario de plaza. Se está limpiando todo lo que hay previo al ferrocarril que se venía manteniendo. Ahora se está terminando de limpiar para ya tener todo limpio para ir al pueblo. Bien, bueno, ¿este trabajo corresponde a todo este sector del ferrocarril o en una parte nada más, Jesús? No, como se darán cuenta, se ha limpiado todo el previo, lo que es todo paralelo, toda la orilla de plaza Búncul en las vías, se mantiene limpio siempre. Bien, por otro lado, ¿siguen trabajando en la ciudad haciendo otro trabajo con limpieza y demás? Sí, haciendo limpieza por toda la ciudad, como siempre, y haciendo reparación donde se tiene que hacer. Bueno, ¿es usted ha encontrado sectores, digamos, donde la gente por ahí deja escombros, basura, acá en el sector del ferrocarril? Sí, hay sectores acá en el Suyay, y acá han agarrado de tirar basura, escombros, los vecinos, y bueno, se ha tomado el trabajo de limpiar, como siempre. Pero el vecino tiene que tener empatía, ¿no? No, los vecinos por ahí no tienen empatía, tiran en cualquier lado, y bueno, también tenemos el Ecopunto aquí, que tuvimos que hacer de tipo seguridad, porque tiraban, no las cosas correspondientes, tiraban basura domiciliaria, todas esas cosas que no tenían que ir ahí. Bien, de todas formas, hay vecinos que te llaman por teléfono, diciendo que hay lugares donde tiran basura, que no, son lugares prohibidos prácticamente. Sí, últimamente los vecinos se han comunicado mucho por el sector, y bueno, se va a la brevedad a tratar de hacer la limpieza donde se arroscan, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo te va a llevar lo que es la limpieza acá, Jesús? Y no, no, vamos a estar casi toda la semana acá, así que bueno, no hay mucho para limpiar, porque se venía manteniendo limpio, así que bueno, vamos a tener lo más limpio posible para el día del pueblo. Muchas gracias. No, de nada.